La lonchera es patrocinada por Bienvenidos a la sesión lonchera. Hoy vamos a preparar un sándwich en pampita con cerdo y una ensalada con leslao. En el día de hoy tenemos un invitado especial que es San Jorge. Productos variados para nuestra cocina, para resaltar sabor, para dar color, para potenciar mucho los sabores. Hay preparaciones que ya están listas para consumir. Bien, en el día de hoy vamos a condimentar nuestra carne con una salsa de ajo, bien, que ya viene súper exquisita. Luego tenemos una salsa de carne, la cual también me va a dar un poquito de color, me va a resaltar el sabor de los ingredientes. Y por último también vamos a utilizar un aderezo mostaza que con el cerdo queda bastante bien. Y esto también me va a ayudar a potenciar el sabor, a ablandar la carne, etc. Bien, entonces y los demás ingredientes para esta preparación son... En el día de hoy vamos a dividir la preparación, este plato en tres. Bien, uno, vamos a condimentar la carne. La carne que vamos a utilizar hoy es carne de cerdo, lo que se llama bondiola, que se obtiene del cuello o de la nuca del animal. Bien, es un producto grande que pesa aproximadamente 2 kilos, 2 kilos y medio, dependiendo el tamaño. Como pueden ver, es una carne que tiene fibra, que tiene membranas, que tiene grasa intramuscular, entonces también es bastante sabrosa a la hora de hacer un sándwich o cualquier tipo de preparación. En este caso voy a tomar un trozo de la carne de cerdo, a la cual voy a condimentar con diferentes ingredientes. Más allá de los ingredientes que tenemos acá de San Jorge, le vamos a acompañar con otras hierbas, otros condimentos como para potenciar un poquito mejor. Bien, vamos a comenzar. Por un lado, es para esta receta a la cual voy a condimentar la carne, luego le voy a agregar una mircoa de vegetales, que serían unos cortes irregulares. Lo voy a colocar en una bandeja, le voy a agregar un poquito de agua, si tengo caldo mucho mejor o alguna bebida alcohólica, también puede ser. La voy a tapar con un papel aluminio y la voy a llevar a horno. ¿Qué tiempo? Aproximadamente 45 minutos, una hora, todo va a depender del tamaño de nuestra pieza. Bien, entonces, como le decía, en esto vamos a acompañar con un corte mircoa de vegetales, que serían cortes irregulares. Esto me va a acompañar a saborizar mi preparación. Voy a colocar todos en una bandeja apta para horno, que soporte una temperatura de 180 en adelante, si, esto me va a ayudar, como le decía, a saborizar. Le voy a agregar, en este caso, cebolla, le voy a agregar apio, le voy a agregar laurel, le voy a agregar tomillo. Bien, todo esto para aromatizar mi carne. Le voy a agregar un poquito de páprica, si, o un pimentón ahumado. Tengo acá un poquito de ají molido, que es peperón chino acá en Colombia. Y ahora le vamos a agregar estos productos, si, ya que tengo ajo, la salsa de ajo, que es bastante agradable. Entonces, voy a agregarle un poquito de este sazonador de ajo. La mostaza, si, van a ver que va a quedar un poco húmeda esta preparación, pero la idea es que también todos estos condimentos lleven a sazonar. Bien, con los sazonadores de San Jorge, mis recetas siempre están bastantes ideales y buenísimas a la hora de preparar y comer. Bien, lo que sí es, ahora me queda el último toque, que es salsa de carne, y vamos a sazonar esta carne. Acá la voy a masajear un poco, por eso me coloqué el guante. Voy a condimentar muy bien esta carne, y luego, así como está, la voy a colocar sobre mi colchón de vegetales. Ahí, yo tengo otra opción acá, que es directamente envolver esta carne, así ya condimentada, con papel aluminio y llevarla a horno. Es una opción, o bien la opción que tengo ahora, que es con el colchón de vegetales, los condimentos, y ahora sí la voy a tapar con papel aluminio. La voy a llevar aproximadamente 45 minutos al horno, a una temperatura de 180, 190, y tengo dos opciones también. O le doy ese tiempo de cocción, y lo cual la terneza de esta carne va a tener una estructura, pero si le doy una temperatura 180 y le doy dos, tres horas de cocción o un poquito más, esta carne va a quedar bastante cocida, y luego, a la hora de sacar del horno, va a ser muy fácil de deshacer o desmenuzar esa carne, ¿sí? La opción es válida, cualquiera puede andar bien para un sándwich, ¿sí? Entonces, tengo la bandeja y la voy a llevar a horno, a una temperatura de 180 grados, bien sellada acá herméticamente con el papel aluminio, para que pueda conservar los sabores, la humedad, y pueda perfumar y soltar el bouquet garni que le agregué, que serían las hierbas, la guarnición aromática, que también le agregué con los vegetales, y más aún, con los productos San Jorge, que en este caso, para esta preparación, son ideales. Por otro lado, voy a hacer un pan. Ese pan se llama pan pita, o pan árabe, ¿sí? Ese pan lleva cuatro ingredientes esenciales, fáciles, que podemos tener en casa, que es harina de trigo, sal, un poquito de azúcar, levadura, lo cual me va a dar volumen a esa masa, y obviamente, agua, ¿bien? Entonces, para hacer la masa, como le dije, harina de trigo sería lo ideal, y si no, puedo tener otro tipo de harina de centeno o cualquier otro tipo de cereal, ¿bien? Entonces, acá tengo harina de trigo, aproximadamente 500 gramos, que sería una libra, le voy a agregar 10, 15 gramos de azúcar, le voy a agregar también, para medio kilo, una libra de harina, le voy a agregar aproximadamente 10 gramos de sal, y voy a acompañar con un poquito de aceite, como para darle un poquito más de humedad, un poquito más de elasticidad a esta masa, y me quedarían dos ingredientes fundamentales, que sería el medio líquido, agua, para aproximadamente una libra de harina, le voy a agregar entre 250, 300 gramos o mililitros de agua, ¿bien? La idea es que me quede una masa húmeda, ¿sí? Que tenga una estructura que quede homogénea, y la pueda amasar y no se me pegue y no se me caiga mucho la masa. Y en este caso tengo levadura fresca, puedo utilizar levadura instantánea o levadura seca también, obviamente en menos cantidad, ¿bien? Acá no necesito hacer un prefermento, solamente directamente es agregar todos los ingredientes y comenzar a amasar. Si llegan a ver acá, le falta un poco más de agua, le voy a agregar con mucho cuidado, pero directamente ustedes pueden hacer con 500 gramos de harina, 200 mililitros de agua, y ya tienen una base para hacer un pan, ¿bien? Van a ver que es una preparación bastante fácil, bastante agradable, bastante rápida, donde consiste en armar, amasar, luego dejar descansar esta masa, para que la masa descanse, y luego voy a armar los bollitos para luego estirarlo y llevar a horno. Es simple, no debo llevar todos los pasos necesarios, como un pan normal donde la fermentación sea mucho más larga, donde tenga que duplicar el volumen de esa masa, directamente acá es un descanso, luego estirar los bollitos, y luego llevar importante a un horno bastante elevado, que serían 230, 240, 250 grados en 5 minutos, tengo el pan, ¿bien? Entonces, yo ya la masa la tengo casi lista, si ven que la masa todavía le falta, y ya la tienen en sí armada, y ven que le falta un poquito de humedad, lo que puedo hacer es, directamente, humedecerme las manos, y con esta humedad, terminar de amasar, ¿sí? Como para tener un poco de control de la humedad agregada. Bien, acá, ya directamente la voy a dejar bollando a esta masa, que sería cortar bollitos o trozos de masa, de aproximadamente 60 gramos, ¿sí? Y la voy a dejar descansar. Hay recetas que la dejan descansar con materia grasa, hay recetas que directamente la dejan sin materia grasa, ¿sí? La materia grasa es lo que le va a dar un poquito más de humedad, va a hacer que la masa no se seque, y luego pueda utilizarla mucho mejor, ¿sí? Entonces, yo de esta masa de 500 gramos, más el agregado de 200, 300 mililitros de agua, tengo aproximadamente 800 gramos de masa, y estos bollitos pesan aproximadamente 60 gramos, ¿bien? A estos bollitos los voy a dejar descansar sobre una lata, o sobre un plato, siempre tapado, para que la masa no se seque, y luego le voy a dar el paso siguiente. Una vez que ya tengo la masa, los bollitos realizados, lo voy a colocar en un recipiente, y lo voy a llevar a descansar aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Acá le puedo agregar un poquito de materia grasa, al recipiente, para que tenga un poquito más de humedad, y siempre tener presente de taparla, un mini pel, con una bolsa, con algo para que la humedad, digamos, mantenga la humedad, y el aire no lo seque, ¿bien? Entonces, la vamos a dejar descansar aproximadamente 20 minutos a esta masa. Bien, una vez que ha pasado esa masa, la voy a retirar, y con ayuda de harina, en la mesada, la voy a comenzar a aplanar. Lo puedo hacer con la mano, o si tengo un rodillo, para estirarla, y darle una forma circular a esta masa. ¿Bien? Y así la voy a ir colocando en la misma placa, a la cual voy a llevar a horno, para que luego pueda cocinar. Ya una vez colocada la masa en la lata, vamos a dejar reposar dos minutos aproximadamente. Mientras tanto, voy, yo tengo la carne, recuerden que tengo la carne de cerdo, sazonada, saborizada y demás, en el horno, que aproximadamente pasaron 45 minutos, y voy a retirar esa carne del horno, para que luego la dejemos descansar, y procedamos a, luego cortar la carne para hacer el sándwich. ¿Bien? Mientras tanto, voy a subir el horno, a una temperatura de 220, 230, 240 grados, y voy a colocar esta lata para cocinar. Recuerden, temperatura alta, cuatro o cinco minutos. Ahí, voy a dejar cocinando, horneando esta masa, mientras que la masa, ya está horneando, recuerden, cuatro o cinco minutos, el último paso que me queda, es realizar la ensalada coleslaw. Para la ensalada, yo lo que necesito, estos vegetales que le expliqué, es directamente cortarlo, en bastoncito, o lo que se llama juliana, para luego comenzar a aderezar, los demás ingredientes. Bien, para aderezar, tengo mayonesa, queso crema, un poquito, un poquito de vinagre, para darle un poquito de acidez, a esta preparación. ¿Sí? En este caso, tengo el repollo blanco, la idea del repollo blanco, es cortarlo, como le dije, en finos bastoncitos, para esta ensalada. A esto, de la misma forma, le voy a agregar también, voy a cortar, mejor dicho, el repollo morado, de la misma forma, para la cantidad que tengo, y para armar sándwich, esta cantidad, recuerden, es ideal. Más o menos, le pedí, más o menos, en cantidad de repollo, pueden ser, medio repollo, un cuarto de repollo, todo va a depender, de la cantidad, de carne, o de sándwich, que lleve a realizar. Vamos a igualar, parte de repollo blanco, repollo morado, y ahora, le vamos a agregar, la zanahoria, previamente pelada, y también la voy a cortar, en bastones, lo que se llama juliana. En el caso de la, de la zanahoria, yo tengo dos opciones, o la puedo blanquear, la puedo precocinar, para que me quede ya cocida, o directamente, la puedo rallar, o la puedo cortar, con el cuchillo, todo va a depender, de los recursos, y de la habilidad, o del tiempo, para realizar esta preparación. Igual, de igual manera, estos ingredientes, estos vegetales frescos, se pueden consumir, sin cocción. Bien, entonces, tengo, bastones de zanahoria, bastones, de repollo morado, verde, y también le voy a dar, un toque de fruta, que sería, la manzana verde. Recuerden, que acá, también, yo puedo aderezar, con algún sazonador, de San Jorge, acá, en esta ensalada, yo puedo agregarle, también, un poquito de aderezo, de mostaza, que ya está listo, para consumir, que también, le va a dar, ese toque, un poquito de acidez, un poquito de color, un poquito de ese sabor, característico, de la mostaza. Bien, también, si le quiero dar, un poquito más de potencia, le puedo agregar, esa salsa de ajo, que también está lista, para consumir. También, hay otra salsa, que si bien, no la usamos hoy, pero es la salsa inglesa, que también le puedo dar, unos toquecitos, al aderezo, de esa salsa inglesa, lo cual, va a resaltar, un poquito más, el sabor, y ahí puedo jugar, no usar el vinagre, y usar, esa, esa salsa inglesa, lo cual, le va a dar, un poquito de acidez, a esta preparación. Bien, entonces, vamos a utilizar, los vegetales, lo vamos a colocar, en un recipiente, y sobre ese recipiente, vamos a agregar, los aderezos, para terminar de, hacer esta ensalada. Para hacer esta ensalada, tengo, vinagre, tengo, queso crema, cualquier tipo, de queso crema, y, le voy a agregar, mayonesa, puedo hacer, estos pasos previos, tener ya directamente, la mayonesa, el vinagre, el queso crema, listo, y luego, armar la ensalada. Bien, acá, voy a mezclar un poco, esta ensalada, si ven que le falta, un poquito de humedad, le puedo agregar, un poquito más, o de leche, puedo aligerar el queso, puedo aligerar la mayonesa, si, o le puedo agregar, un poquito más de vinagre, o algo de humedad, para, o un poquito también, de aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, cualquier tipo, de medio graso, si, esta sería, la ensalada, con el eslado. Entonces, ya tengo, la ensalada, por un lado, ya tengo, la carne, por otro lado, y lo que me quedaría, es, también tengo, el pan, ya, listo, para, para ser, retirado del horno, y, voy a proceder, al armado, de este sándwich, bien, ya pasaron, recuerden, a la temperatura, de 230, 240 grados, 4 a 5 minutos, para hornear, nuestro pan, bien, ahora, lo vamos a retirar, a nuestro pan, van a ver, que no subió, mucho el volumen, si, es un pan normal, chato, y, lo pueden observar, en esta forma, ya cuando comenzó, a dorar, el pancito, ya lo tengo, listo, para hacer, nuestro sándwich, si, entonces, ahora, ya lo que me queda, es armar, el sándwich, vamos a colocar, estos pancitos, en este plato, vamos a hacer, un poquito, de lugar acá, y, estamos listos, para preparar, nuestro sándwich, si, yo ya tengo, el pan, y recuerden, que acá, yo había dejado, reposando, nuestra carne, nuestro cerdo, con todos los sabores, de San Jorge, le agregamos ajo, le agregamos mostaza, le agregamos salsa, de carne, es el color, que dio ahí, la mostaza, y la salsa de carne, si, entonces, ya tenemos, todo listo, para realizar, nuestro sándwich, lo importante, que este sándwich, el pan, o mejor dicho, la carne, puede estar fría, o puede estar caliente, eso ya deseando, como lo quieran armar ustedes, por primera medida, voy a tomar un pan, y lo voy a partir, por la mitad, o directamente, voy a partir, en un extremo, y voy a comenzar, a abrir, nuestro pancito, bien, eso ya va a depender, del sabor, o de la forma, que deseen armar, el pan, si cortan, todo el pan, o lo dejan directamente, con una parte, sujeta, bien, entonces, vamos a dejar, este pancito, vamos a hacer otro, rápido, y vamos a comenzar, a cortar, nuestra carne, la carne, el grosor, va a depender, de un centímetro, dos, eso va a depender, de como lo deseen, bien, entonces, acá, ya tenemos nuestra carne, el aroma, que suelta, es bastante agradable, recuerden, con los productos, que utilizamos, y el aroma, la carne, si bien yo le dije, 45 minutos, si la dejo, mucho más tiempo, esta carne, se va a comenzar, a deshacer fácilmente, con 3, 4 horas, que también pueden hacer, este sándwich, si, entonces, ya tengo, lo que es el pan, tengo la carne, y tengo, el aderezo listo, mejor dicho, la ensalada lista, para realizar, este sándwich, bien, ahora, con la ayuda, de una pinza, vamos a comenzar, a armar, nuestro sándwich, abrimos el pan, y acá, el orden, va a depender, de como deseen armarlo, o pueden armarlo, solamente, con, la carne, y luego, la ensalada, puede colocar, en el otro recipiente, de la lonchera, o de acuerdo, a las cavidades, que pueda tener, nuestra lonchera, bien, recuerden, que hoy, es la sesión lonchera, bien, que esto es un plato, que puede ir frío, puede ir caliente, puede ir tibio, no hay ningún problema, bien, nuestro sándwich, tenemos uno, y, obviamente, si llevo de almuerzo, esto es poco, vamos a hacer, otro más, acá, yo también, le puedo agregar, un poquito de mostaza, ya que la tengo lista, si, si tengo, una salsa picante, le puedo agregar, que también, también tiene San Jorge, le puedo agregar ajo, ya, ahí, la salsa inglesa, o también, le doy otro tip, que pueden utilizar, hacer esta carne, y luego, la filetean a la carne, y luego, la dejan en una bandeja, honda, y la pueden bañar, con la salsa inglesa, y la dejan de reposar, ahí, y la carne, va a absorber, toda esa salsa inglesa, queda bastante rica, y si no, la pueden hervir, y también, queda con carne hervida, de ternera, de res, cerdo, lo que fuese, bien, entonces, nuestro plato de hoy, la lonchera, dos sándwiches, y si, es mi tamaño, me voy a ayudar, con un poquito más de ensalada, no olviden, de que, esta preparación, y las demás preparaciones, que tenemos, en este programa, la pueden ver, por canal1.com.co, ahí pueden revisar, toda la programación, de las recetas, bien, todo el contenido, y si realizan, esta preparación, no dejen de sacar foto, en el proceso, en el producto final, y pueden con el numeral, tú tienes la sazón, bien, entonces, un gusto, espero que lo, hayan disfrutado, y nos estamos viendo, en la próxima sección, chau, chau. 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 Chau.